hola amigos de fotobikes sean bienvenidos a este nuevo vídeo si escucha cómo suena por qué pasa eso porque el ring ha sufrido muchos golpes abolladuras las cuales se salieron y hacen que una una especie de montaña o de tripita se salga y pegue contra la la zapata como sabemos que es daño del ring porque le vamos a esperar quitamos el freno y se va a leer el ruido cuando yo acerco la zapata ahí está aquí aquí está el problema se lo voy a mostrar problema golpe aquí golpe aquí golpe aquí con un miller ese ring como está aquí golpes tiene bueno aquí otros golpes aquí en la unión y otros golpes más la idea es con martillo entrarlos porque le digo que con un hombre solo de pronto con un alicate de presión apachurra no porque se apachurra también este lado la idea es sólo e intentar entrarlos los cuatro golpes que los cuatro las cuatro montañas que le mostré entonces vamos a eso entonces vamos a coger con un martillo martillo muy normal este martillo y vamos a ver en qué partes es que eso está más crítico aquí a lo que siempre defa una aquí 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 vamos a correr ¿y? aquí el otro y este si ya es de como de centrarlo este esta muy normal este si amerita de centrarlo vamos a coger con el con el centraradios y vamos a apretar, listo recuerde que estas cabezas se apretan con las cabezas normales con la llave numero 15 de los radios si este si amerita es porque esta flojo, entonces recuerde que le hacemos como si estuviéramos acelerando una moto hacia atrás para poder apretar listo ahí listo quedo uva ya frena y suelta mira ahí quedo freno y vuelvo freno y vuelvo ahí quedo espero el video les ha gustado es un video corto no olviden compartir, comentar, suscribirse hacer el bien soy Diego Bonilla recuerde que aquí esta el Super Tanks el corazoncito donde usted me puede donar 1, 3, 5, 10 o 20 dólares para seguir con este proyecto y ya nos quedo y de pronto la gente que me dice esto es muy chambón quitar golpes con un martillo pero pues es la única listo, gracias 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 gracias